Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Razones por las cuales el Adrinette va a ser real. ¿Acaso Adrien siente algo por Marinette? Sé que en el video de la semana pasada dije que no estaba enamorado de ella, sin embargo, creo que esto no excluye el hecho de que pueda sentir quizá indirectamente o quizá muy en el fondo algo por esa chica. Y es que esas miradas, como por ejemplo la de Troublemaker, la del capítulo de Camaleón, o incluso la del capítulo de Mayura, para todo el fandom, incluyéndome a mí, se nos han hecho bastante, bastante sospechosas. Y eso nos ha llevado a pensar de, oye, ¿a Adrien le gusta Marinette aunque él no lo sepa aún? ¿O por qué la trata así? ¿O por qué se comporta así? ¿Por qué es tan genial? ¿Por qué le echa estas miraditas? Porque son miradas que ni siquiera a alguien como Chloe o a alguien como Kagami le echa, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya partimos con algo extraño, así que este video va a tratar de responder todas esas dudas de la manera más clara posible y con la información 100% verídica de la serie y de cosas que nos han dicho Thomas Astro, Winnie, Jeremy Saj, etc. Así como, ¿qué es lo que va a pasar con ellos de cara a la temporada 4 y la temporada 5 que ya se han confirmado? Van a ser temporadas de Miraculous Ladybug. Más allá, aún no sabemos si va a haber más temporadas, ojalá sí, pero por el momento es lo que sabemos, así que vamos a empezar con este video. Siendo bastante, bastante sincero y bastante objetivo, tú y yo sabemos ya desde que empezó la serie que estos dos protagonistas van a estar juntos al final, que se van a casar muy probablemente, van a tener a su dichoso hamster, que según esto se va a llamar Soledad, y también que probablemente tengan a sus tres hijos y todo eso. Creo que eso es algo que ya está desde el inicio en la serie. Sin embargo, lo curioso, lo interesante de todas las temporadas y de los capítulos, siempre es ver cómo se desarrollan los personajes y sus relaciones. Y en el caso particular del Adrinet, el ship como tal de este cuadro amoroso, hemos visto que se ha desarrollado de una forma bastante peculiar, de pasar a ni siquiera hacer absolutamente nada, incluso a Marinet le caía mal a Adrien al inicio, hasta que le dio el paraguas. Así que ya saben chicos, si quieren enamorar a una chica, denle un paraguas un día que esté lloviendo, ¿vale? Pero ya volviendo al punto principal y fuera de broma, a raíz de esto, Marinet empezó a sentir cosas por Adrien, le empezó a gustar, y Adrien pues la veía como una simple amiga, y aún la sigue viendo como una simple amiga, sin embargo hemos visto que se ha acercado más a ella, que incluso le echa estas miradas asesinas, que podrían hacer que cualquier fanática de Cat Noir y de la serie se desmayen por completo. Y al final como que es un poco más relajado con Marinet, es incluso muy agradable, porque es bastante extraño la forma en la que él actúa respecto a otros personajes de la serie. Y es ahí donde va mi primer punto. Esa es una de las razones por las cuales el Adrien va a ser real, muy probablemente antes de que termine la serie. El segundo punto es un tuit que había puesto Thomas Astrup desde hace ya creo 2, 3 años, en donde nos había puesto que el Adrien va a ser real, en algún punto de la serie. ¿En qué punto de la serie en particular? No lo sabemos aún, pero es muy probable que antes de que finalice la quinta temporada. De hecho, otra razón bastante curiosa por la cual el Adrien va a ser real, es porque la tercera temporada ya nos ha dado más o menos cómo es que se van a llevar los amigos de Marinet con Marinet. Y es que Lila es la causante de todo esto. Lila le dijo a Marinet que le iba a hacer la vida imposible, y que iba a poner a sus amigos en su contra, lo cual muy probablemente en algún capítulo de la serie o en algunos capítulos de la serie lo va a hacer, lo va a lograr. Va a poner en contra a los amigos de Marinet y Marinet se va a quedar sola. Ahí es en donde entra Adrien Agrest, porque él es el único personaje que sabe particularmente que Lila está mintiendo y que por ende Marinet no es una persona mala y pues se va a acercar a ella, va a ser más agradable inclusive su relación y van a llevarse mejor. La cuarta razón del por qué la Adrienet va a ser real es por la sinopsis de la tercera temporada, que nos decía que van a ser más amigos conforme haya pasado el tiempo y que va a ser más difícil revelarle sus verdaderos sentimientos. Pero el hecho de que sean más amigos implica que se van a hablar más, que va a haber más escenas entre ellos dos e incluso que van a llegar a conocerse mejor como para ahora sí enamorarse el uno del otro y ese es un buen paso obviamente para cualquier relación y obviamente para el Adrienet no es ninguna excepción. La quinta razón del por qué el Adrienet va a ser real es por unas canciones que grabaron Louie y Lenny Kim el año pasado alrededor del mes de agosto. Estas canciones, según las palabras de Jeremy Sack, van a pertenecer al musical que va a salir después de la temporada 5 por allá del 2021-2022, yo le calculo. Este musical no va a ser un live action con personas reales y actores reales. Va a ser animado, lo cual creo que va a estar extraordinariamente bien. A mí me gusta más la animación y ver una película así va a estar padre. Pero el punto de esto es que una de esas canciones mencionaba algo bastante interesante y peculiar acerca del último baile que van a tener Ladybug y Cat Noir, lo cual podría ser incluso el final de la serie. Y un diálogo de Cat Noir mencionaba que él no quería que Ladybug lo mirara como Cat Noir, sino que lo viera con otros ojos. Lo cual me hace pensar que para ese momento de la película o bien ahí se van a revelar las identidades finalmente y después de mucho tiempo de espera o simplemente ya para ese momento las identidades se saben y va a haber una problemática principal. Y es que lo que comentábamos el otro día en el video pasado era que a Marinette no le agradaba mucho la actitud de Cat Noir que le agradaba más que Adrien fuera pues una persona gentil más reservada, más seria una persona pues buena. En cambio a Cat Noir lo veía con estos ojos de que era inmaduro, de que le coqueteaba a todas las chicas etcétera, etcétera y quizá a Marinette no le agradaba eso. Lo que quiero decir es que muy probablemente si las identidades se revelan antes a pesar de que el Adrienette va a ser real muy probablemente van a haber muchos conflictos entre ellos. Yo creo que no se van a sentir cómodos ni siendo Ladybug, ni siendo Cat Noir ni tampoco siendo Adrien, ni Marinette al saber sus verdaderas identidades y sus verdaderas personalidades. Así que puede que a raíz de estos conflictos que se lleven a cabo a partir de esta revelación y de la problemática que esto pueda originar la canción entonces quizá podría tener un poco de sentido porque en todo caso Cat Noir está rogando que Ladybug lo vuelva a ver como Adrien que no lo vea como Cat Noir que le conceda este último baile, esta última pieza porque probablemente para ese momento de la película también Hawk Moth ya esté derrotado ya no haya ninguna kuma y ya se haya acabado la serie lamentablemente. Todos queremos que la serie nunca termine pero creo que esto es algo inevitable lo sé, es triste pero en algún punto nos tendremos que despedir de ella. Aún así estas dos son mis teorías más fuertes respecto a la canción que va a salir en el musical y que además podría conectar con la relación Adrien y con la relación de Cat Noir y Ladybug y la revelación de las identidades aunque al final muy probablemente esta problemática se va a resolver van a acabar juntos y probablemente si es que nos llegan a mostrar un epílogo como dije ya van a tener hijos ya van a estar casados y vamos a ver qué es lo que pasa en particular. Aunque así como nos han planteado la tercera temporada de que muy probablemente Marinette y Adrien van a ser más amigos que se van a conocer mejor que incluso sus identidades como superhéroes van a interferir mucho en su identidad como personas normales creo que nos ha llevado por un camino muy muy lineal muy directo y creo yo que para el final de la cuarta temporada ya van a saber sus identidades y para más o menos mediados de la quinta ya van a ser novios entre comillas. Thomas Astruc todo el equipo creativo de la serie los guionistas etc etc saben que el Adrienet y la relación entre Adrien y Marinette es el pilar principal de la serie o al menos uno de los más importantes junto al maestro Fu los Miraculous y lo que pasa con Hawk Moth y su esposa Emilia Grest así que el otro pilar sería la relación Adrien que no van a dejar tirada por ahí y que en esta tercera temporada seguramente van a tener mucho más relación así que todos deberíamos comenzar a agradecerle a Lila ya que muy probablemente gracias a ella nuestros dos personajes principales se van a acercar más aunque aún no hemos visto exactamente los capítulos de la tercera temporada ni la sinopsis la conocemos muy bien creo yo que vamos a tener muchas muchas escenas Adrien a lo largo de la temporada 3 tanto que incluso pienso yo va a superar a la segunda que de por sí ya nos dio bastante fanservice con el Adrien con el beso del final etcétera etcétera pues creo que en esta ocasión veremos muchas más escenas y finalmente lo que dijo Jeremy Sack sería la última razón por la cual el Adrien va a ser real y es que la semana pasada no sé si se acuerden pero Jeremy nos reveló que el único y verdadero amor dentro de la serie es Adrien y Marinette y Ladybug y Cat Noir nadie más no van a tener otros crushes ni Adrien ni Marinette aparte de Luka y Kagami que de hecho ni siquiera son sus crushes como tal se olvidaron de ellos en un mismo capítulo que fue el de Frozen porque al final siguen obsesionados el uno con el otro pero esta confirmación de Jeremy Sack nos dio el parteaguas para decir que toda la tercera temporada la cuarta y la quinta muy probablemente van a tener el camino libre como para haber muchas más escenas Adrien así que por eso mismo les digo que no se preocupen porque si son fans del Adrien y de alguna forma u otra les que llaman el Lukanet o el Adrigami o algo por el estilo pues ya con lo que dijo Jeremy Sack nos da a entender que no va a haber ningún rival amoroso como tal dentro de la serie aunque a las personas que les gusta el salseo como a mi o que les gusta un poquito más el drama los vamos a decepcionar un poco pero así son las cosas pero si tu ship hace el Adrien con todo pues entonces felicidades porque creo no va a haber ningún otro rival amoroso y esta es la última razón y la conclusión final del por qué el Adrien va a ser real antes de que acabe la temporada 5 antes de que finalice la serie y finalmente se queden juntos pero bueno este análisis lo quería hacer desde que Jeremy Sack dijo esto en particular porque se me hizo bastante peculiar y bastante interesante así que sin más que decir yo me despido del video del día de hoy tomatitos si no quieres perderte ninguna nueva actualización información ni nada relacionado a Miraculous Ladybug suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en comentar ver los videos enterarte y recibir corazones muy bonitos sin más que decir nos vemos hasta el siguiente video tomatitos bye bye y